con más información porque ya tienes tu disfraz para para halloween fíjate que no pues te tengo una opción a ver pedro sola acaba de subir su disfraz promocionando el disfraz mira disfrazaron a un a un pequeñuelo ahí lo estamos viendo en la pantalla con un suetercito y la mayonesa mccorri oye esa mayonesa le dio a pedro sola la no sé se inmortalizó no de alguna manera es el chiquillo si está divino un pedrito este se inmortalizó y sobre todo hizo que las nuevas generaciones ubican perfecto a pedro sola no esto evidentemente el momento exacto por una equivocación es chistoso como un error garrafal que le costó miles de pesos creo que alrededor de ochenta mil pesos le costó el error que más que le fueron descontando poco a poco de su salario y como esto que que fue un momento yo supongo que pati chapoy le ha dado una regañada monumental están diciendo que no se puede ser tan pendejo si dijo la chapoy dijo bisoño que había dicho la chapoy y curiosamente es lo que le da popularidad en las generaciones más jóvenes y seguirán ajá es como que él en ese momento es lo que hemos dicho entre la gente cuando la gente es más orgánica y más honesta en la televisión generan una mayor empatía al final de cuentas y esto lo humanizó lo hizo ver que porque era humano y se brasa es de pedro sola pero hace cuenta que imprime es la cara de pedro y la pones al lado con una mayonesa o algo así pero ahora el disfraz desde el outfit no es el el suetercito el bigotito los lentes todo el peinado y la mayonesa la mayonesa macconic que ya ves que cuentan que la botarga de la mayonesa no hallaba qué hacer cuando sucedió lo de pedro sola o sea no sabía si bailar llorar salir corriendo gritar por